Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si el que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo si me odias o me quieres Pues que mi parte de la caverna se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí que no me quieras Si al fin y al cabo no te he amado Hay otras mejores que tú Y ellas, ellas sí me están esperando Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo si me odias o me quieres Pues que mi parte de la caverna se rompió Y que mi parte de la caverna se rompió Esperando ¡Maluca!